Hola, bueno, vamos a hacer el sorteo de la sección Armá tu propia historia. Les cuento que esta sección nos gusta mucho, ya que los socios nos mandan los mails con las historias uniendo los temas de Valeria. Bueno, aquí les queremos decir que están todos los que mandaron los mails, se hayan publicado o no. Bueno, empezamos a hacer el sorteo. La verdad esperamos que nos sigan mandando, es una sección muy linda. Bueno, Chacuá, Silvia, va a tomar el té con Valeria, la historia del socio 569, Santiago Rivero.